¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Final Nights 4 Este fanicha Freddy que tanto os gustó y que de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo que habéis dado en el primer episodio Donde se cuenta una historia épica Es una remasterización, es que tampoco se puede hacer remasterización porque el juego está aún en evolución Lo están creando ya que esto es básicamente una demo, como bien estamos viendo aquí, no sé si lo veréis Pero vamos, ahí lo pone, demo, ok, ahí pongo mi careta de nuevo La cuestión, chicos, el juego ha mejorado un montón Ahora vamos por la noche número 2 y como os digo, apoyasteis un montón Y a mí me gustaría que reventéis otra vez el botón de like, a ver si llegamos a los 5.000 5.000 Fukurais creo que sería perfecto Vamos a darle a play porque tampoco quiero entretenerme mucho Ya que lo dejamos en una parte donde se veía el monitor Donde veíamos que el hombrecillo nos estaba hablando Y quiero ver qué es lo que me cuenta Wow, eso estaría diferente, eh Vale, dime cosas Hola Muchas gracias por darme a tu establecimiento Ok Vale, nos hemos aplicado los frenos animatónicos Tenemos una cámara enfrente Vale, con la... Vale, con el espacio entramos y con la S salimos Vale Ok Nos está explicando cómo funciona esto Vale, vale, vale Ya me acuerdo, me acabo de acordar Madre mía de Dios bendito Chicos Tenemos Vale Vale Vale, ¿os acordáis? Bueno, si os acordáis lo explico yo Resulta que tenemos a... Ya me acuerdo O sea, calla, calla Suelta a foco, suelta a foco Silen, silen, silen No se va a callar, no se va a callar hasta que lo hagamos Es más, no sé ni cómo mutearlo O sea, que si muero voy a tener que joderme Vale Si me paso esto a la primera Soy Jesucristo Soy verscripto si me lo paso a la primera, eh Oh, oh, vale, 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 vale El tema está en... Hay quemarlo aquí Me acuerdo, más o menos Oh, se ha pirado No, 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 ahí no ¿Qué, qué, 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 qué? Ven aquí, tío, no me jodas Eh, se está yendo, se está yendo, se está yendo Vale, chicos Vale, perfecto, perfecto Me acuerdo, me acuerdo que tenemos que venir Tenemos que hacer que Freddy Viniera a nuestra oficina Para ello tenemos que ir arrastrándolo Por las diferentes habitaciones En este caso Del Show Stage Tenemos que llevarlo al Arcade Del Arcade tenemos que llevarlo a la Party Room 2 Y de la Party Room 2 Tenemos que hacer que subiera a la Party Room 1 Vale, si no me equivoco El otro problema es que este tío de aquí Vale Eh, nos mataba Básicamente Vale Porque se apagan las luces Ya que, bueno, a ver El animatrónico este de aquí funciona Y que tiene que venir a vernos En el momento en el que viene Perfecto, está yendo bien En el momento en el que viene a vernos Eh, él comprueba que hay alguien Y si ve que hay alguien en la pizzería Lo que hace es dejar Eh, la iluminación abierta Vale Si ve que no hay nadie O directamente no llega a nuestra zona Pues básicamente nos apaga la luz Y nos matan Vale Creo que funcionaba así Igualmente creo que voy a morir Ok, no sé si lo he hecho bien Al otro le he tirado un poco de humo Porque Fua, es que ahora Como no venga aquí Estoy jodido, eh Vale, ahí viene Perfecto Ok, del Party Room 1 Deberíamos de Vale, debería llamarlo ya aquí Vale, vale Ven, 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 ven Ven, amigo, ven Ven, corazón Ven, guapetón Ven, ven Sabes que yo te quiero Quiero que compruebes que yo estoy aquí Yo sigo aquí esperándote Vale Por favor no me vendas Tengo que llamarlo, eh Sin parar Estoy un poco asustado ahora mismo No viene No viene ¿Dónde está? No Se ha vuelto, tío ¿Cómo se ha vuelto? ¿Pero por qué? ¡Se lo ha estado llamando! No, tío Qué miedo Ay, 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 ay Ay, mamacita Ay, mamacita Ay, mamacita Ay, mamacita Oye, por favor Asustame ya Me estás poniendo tenso Por favor Por favor Dios 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 Holy shit Ay, me cago Chicos A ver Creo que más o menos Lo estaba haciendo bien Más o menos Algo Algo obviamente me ha debido de fallar Yo creo que El sistema que estábamos llevando ¿Vale? De llevarlo por aquí Llevarlo por allí Era bueno O sea, realmente era bueno Yo creo que además funcionaba así Ha habido algún fallo Algo Y creo que hemos sido muy lentos No, no No me des la chapa, amigo No me des la chapa, compañero Shut the fuck up Shut the fuck up Shut the fuck up Mute, 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 mute Ay, no se puede mutear Es muy pesado Vale, vale Igualmente, a ver Él ha venido de aquí Le he metido gas A Arcade De Arcade a Partid Room 2 Partid Room 1 Y ya no Ya yo No hay ninguna otra manera Que venga por mí Si no estoy llamándole Buah Aparte solo podemos ir a las que tienen flechas Y la ventilación ¿Y la ventilación qué me dices? ¿Puedo tirar una de esta ventilación? No Es que ni más, chicos Tiene que funcionar así La verdad Si no ya sabéis que me podéis dejar en los comentarios Cualquier tipo de ayuda Que me vendría muy bien Porque estaré echando un ojo Estaré revisando Porque estoy viendo que Se me complica un poco No tires gas, hombre Ahí están los dos, tío Están los dos ahí Vale, ¿qué podría hacer, tío? Es que tengo que llevarlo a mí Es que lo hice claro Y lo único Es que el único camino que veo fácil es Que sale de aquí De aquí va el Arcade ¿Vale? Del Arcade va el Partid Room 2 Porque no tiene sentido que venga el Puppet Corner ¿Para qué vantar al Puppet Corner? ¿No? Hoy me falta eso Lo meto aquí Y luego aquí Y luego aquí Es que no va a tener sentido, la verdad Es que ¿para qué lo voy a meter aquí? Creo que voy a estar muerto, ¿eh? Ahí viene Vale, vale, vale Vamos a dar este intento Debería de funcionar Debería de funcionar Yo, chicos, confío, ¿eh? Vamos, ven aquí, hombre Ven aquí Viene para acá Vale, genial Voy a... Voy a jugármela, ¿eh? Voy a jugármela Y voy a llevarla al Puppet Corner Por si acaso Voy a llevarla hacia aquí No sé si va a funcionar, ¿vale? Pero... Obviamente, si no pruebas Diferentes fórmulas No va... Bueno, va a funcionar Digamos que aparece por el Puppet Corner ¿Vale? Podemos subirlo hacia arriba Pero no, tiene que pasar por aquí Es una estupidez Voy a morir Se va Se va, se va, se va, se va, se va, se va No, tío, ha vuelto No, se está levantando el otro ¿Qué hace aquí? Ven aquí No, 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 no ¡Buah! Voy a morir, voy a morir, voy a morir Ven aquí, ven aquí, ven aquí El otro, el otro, el otro Tú ven aquí No, la hemos liado, ¿eh? No tenía que haber ido aquí ¿Ves cómo lo del Puppet Corner está mal? Vaya, voy a morir, chicos Voy a morir, voy a morir, voy a morir Voy a morir ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, motherfucker! Ven con el verse Se mueve No vayas, no vayas al show stage, por favor No Vale Vale, 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 vale Vamos Vamos Creo que vamos bien encaminados, ¿eh? Vamos Vale, está aquí ¿Ahora? No sé si lo he hecho bien Haciéndola del Puppet ¿Viene? ¿Es él? ¿Quién es? ¡Ay! ¿Qué hago mal, tío? ¿Qué he hecho mal ahora? O sea, de verdad No creo que me merezca este final No creo que me lo merezca No, estoy muertísimo O sea, no sé qué es lo que fallo, pero Obviamente fallo Fallo en algo, ¿vale? En algo muy claro Que no sé muy bien qué será Es que Estoy pensando en Lo he llevado ahí Y no viene a mí O sea, no sé cuál es el camino que tiene que tomar O sea, no sé No sé en qué manera se va a enterar de que estoy en el otro lado Estoy muertísimo Estoy muertísimo Muerto Era obvio Era obvio Sin más, chicos Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado mucho este vídeo Porque la verdad es que La hemos Pero bien cagada Ya sabéis que dejando vuestros Focales me dais muchísimo Que nos vemos esta noche en streaming De hecho, cuando suba este vídeo Estaré seguramente en directo Espero que Os haya molado Y que le daremos mucha más caña Para intentar comprobar Y sacar todo lo que tiene Este videogame Sin más, chicos Muchas gracias por todo el apoyo Sois jodidamente enormes Ya sabéis que Dejando vuestros Focales me dais muchísimo Que tenéis Me los hacéis Como Twitter En Instagram Y Facebook Que si queréis ver más este juego Ponedme en los comentarios También darme algún que otro consejo Que nos vemos por Twitch Un abrazo Y hasta la siguiente Fucón